Música 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 Antes salvó a los demás, ahora que se salve a sí mismo. Música Es la túnica del Nazareno. Ánimo, amigos, quien saque el número más alto... Yo la quiero. Te la lleva. Muy bien. Y de esta forma se cumplen las escrituras. Está escrito, se dividirán mis ropas y sortearán mi vestido. Por favor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No eres tú, ¿no eres tú el Cristo, no eres tú el Mesías, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Música 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 Mujer, he aquí a tu hijo. Juan, he aquí a tu madre. Oh, yo tengo sed. Denle un poco de agua y vinagre. Elí, 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 lavasa bactaní. ¿Pero qué está diciendo? ¿Está llamando a Elías? No, está orando. No, está orando. No, está orando. Realmente, este hombre era el hijo de Dios. Vámonos ya. No, no, Juan. No me iré de aquí. No quiero dejarlo nunca. No, no, Juan. ¿Qué pasa ahora? Jesús de Nazaret era un hombre justo. Tú lo dijiste, y en verdad nadie tenía que temer de él. ¿Fue por eso que tus amigos lo hicieron crucificar? Pero yo me lavé las manos de esa sangre, José. Esos solo son mis conciudadanos, no mis amigos, Ilustre Pilatos. Ahora, he venido a pedirte su cuerpo. Para sepultarlo según la tradición de nuestro pueblo. ¿Está muerto? Sí, murió a las tres de la tarde. Pues bien, recoge su cuerpo. Ve ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos que irnos Cuando pase este sábado Regresaremos con aromas y perfumes Para completar la sepultura Tenemos que irnos de Jerusalén De otra forma nos hallarán y nos matarán No, mejor esperemos un poco Y además El maestro nos hizo una promesa ¿Qué está sucediendo? ¡Un terremoto! ¡Vamos! ¡Salvemos nuestras vidas! ¡Huyamos! ¡Huy! 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 ¡Ah! Miren el sepulcro ¡Está abierto! ¡Ya no está! ¡Jesús ya no está! ¡Jesús ya no está! ¡Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¡Se lo llevaron! ¡Dime dónde lo escondieron y lo buscaré! ¿Quieres dinero? ¡María! ¡Eres tú, maestro! Ahora que me has visto, ve y dile a mis discípulos que resucité. ¿Quién es? ¡Soy María! ¡Abre! ¿El maestro resucitó? ¿Pero cómo? ¡No es momento para bromas! ¡Yo lo he visto! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estoy segura! ¡Resucitó! María, el dolor te ha hecho enloquecer. Jesús fue sepultado. ¡Ustedes no me creen! ¡No me creen! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Lo vi y Él me habló! ¿Y qué fue lo que te dijo? ¡Ve a decirles que he resucitado! ¡Eso fue lo que me dijo! Él dijo, destruiré este templo y lo reconstruiré en tres días. No comprendimos todo lo que Él nos dijo. ¡Yo quiero ir a ver! ¡Voy con Pedro! ¡No está! ¡No! Dijo al tercer día, ¡Resucitaré! ¡Investigaré para encontrar el cuerpo de Jesús! ¿Y sus discípulos dónde están? ¡Huyeron y los buscan! ¡Huimos otra vez! ¡Pero Él nos está buscando! ¡Si los hubieran atrapado, seguramente los habrían arrestado y torturado para que les dijeran dónde está el cuerpo de Jesús! Él resucitó, y mañana volveré a Jerusalén para verlo. Y si alguien me pregunta por Él, yo diré, ¡Claro que lo conozco! ¡Soy uno de Sus discípulos! ¡Así le contestaré! ¡Ginepro! ¿Y ahora qué te pasa? ¿Tú qué habrías hecho si hubieras encontrado el sepulcro vacío? Yo creería que se robaron el cuerpo. Eso es lo que le dicen a todos. Y en cambio, no lo ha robado nadie. Entonces. Entonces no entiendo. Las mujeres dicen que resucitó. Yo no logro creerlo. ¿De qué están hablando? Hablábamos de lo que sucedió en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Es que acaso no sabes nada de Jesús de Nazaret? Fue un profeta poderoso en obras y palabras frente a Dios y al pueblo. ¿Y por qué están hablando de Él en pasado? Porque el Cenedrín entregó a Jesús a los romanos para que lo condenaran a muerte y los romanos lo crucificaron. Esperábamos que fuera el Mesías, el liberador de Israel. Pero ya han pasado tres días desde que sucedió. Éramos sus discípulos. Pero ahora estamos huyendo. Parecen asustados. Hoy unas mujeres vieron el sepulcro vacío. Tuvieron una visión de ángeles que dijeron que Él está vivo. ¿Y lo vieron ustedes? No, Señor. No lo hicimos. Tartos de corazón. Ustedes no quieren creer en las palabras de los profetas. Estaba escrito que el Cristo soportaría estos sufrimientos. Como un cordero conducido al matadero para entrar en su gloria. Era Él, el Maestro. Vamos a buscarlo. Apresúrate. No está. Debimos haberlo reconocido cuando nos citó las escrituras. Él regresó. Como nos lo dijo. Partió el pan tal y como lo hacía cuando estaba con los hombros. Y entonces lo reconocimos. Pero desapareció enseguida. Entonces resucitó. Resucitó de verdad. ¿Y en dónde está Tomás? No sé, pero a ustedes los creería ebrios. Imposible. No habíamos tocado ni siquiera un vaso. ¿Y ahora qué piensan hacer? Nos quedaremos en Jerusalén con ustedes. Sé que el Señor regresará. Oigan, ¿pero qué tiene ginepro? Los guardias regresaron. Ya cállense. Maestro, ¿por qué tienen miedo? ¿Y por qué albergan duda en el fondo de su corazón? Fíjense en mis manos. Un fantasma no tiene carne y huesos. Fíjense en mis manos. Fíjense en mis manos. Fíjense en mis manos. Fíjense en mis manos. Pero ¿de dónde venía una luz así? Quizás fue un prodigio. Como sea, ustedes también son cómplices de haber robado el cuerpo. Se lo robaron en sus propias narices. Pero no vimos a nadie. No me interesa saber qué fue lo que sucedió. Solamente me interesa lo que ustedes dos van a contar por ahí. Contaremos a... ¡Silencio! Dirán que los discípulos del Nazareno vinieron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban durmiendo. Pero no es verdad. Nos ordenaron vigilar y lo hicimos. ¡Má! ¿Por qué quieren convencerme? Yo amo a Jesús. Pero no por eso debo creer en una cosa tan absurda. Quisiera creer, pero no puedo. Es inútil. Me rehúso a creer en algo así. ¡Nadie puede resucitar de la muerte! ¡Maestro! ¡Pasa a ustedes! ¡Hola, Tomás! ¡Maestro! ¡Eres... ¿Eres tú? Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Ahora extiende tu mano y métela en mi costado. ¡No seas incrédulo! ¡Oh, mi Señor y mi Dios! Oye, Tomás, tú has creído porque me has visto, pero serán bienaventurados aquellos que creerán sin haberme visto. Dinos, maestro, ¿qué pasará con nosotros? Yo me adelantaré a Galilea. Nos veremos allá. Amigos, ¿tienen algo para comer? Hasta ahora no logramos pescar nada. Arrojen la red por el lado derecho de la barca y encontrarán. ¡Ayúdenme a subir las redes! ¡Miren! ¡Es el maestro! ¡Coman conmigo! Pedro, responde, ¿tú me amas? Maestro, tú todo lo sabes. Tú sabes bien que te amo. Cuida a mis ovejas. Amigos míos, como el Padre me envió a mí. Así, yo los envío a ustedes. Vayan por todo el mundo y prediquen a todas las criaturas. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, enseñenles a ellos lo que yo les he enseñado. Y recuerden, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan mirando el cielo? Este Jesús que estuvo entre ustedes ascendió al cielo y regresará un día de la misma manera que lo han visto irse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!